Oh, 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 oh Funga, suma Oh, ko, 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 mo Bailando bajo el sol Oh, ko, 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 ko Ya vivo poniendo las calles Acércate, miren Le vamos a disfrutar Trindas ganas Trailemos en la Rai En nuestros país Para eso no pica Si fuera de la marcha Eso es su droga Haría subir la marea para siempre Es boca Es besar tu boca Es besar tu boca Me quiero bailar Lo que te hace que el boca Bailando bajo el sol Tu miras de calor No soy un bañador Juega, 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 juega Juega, juega, juega Juega, juega, juega Vienta la playa Que seguimos la fiesta Fruta morena Que yo pongo mi tema Yeah Súbelo Vaya la que somos Que calor Pados en la arena Sareando fruta, hombre Que bueno es su sabor Vida de mambo Tomando el sol Bailando Con mucha nena linda Dos ambas de menor Bailando bajo el sol Sol, 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 sol Y mira que calor Oh, oh, oh No sé tu bañador Oh, 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 oh Mueve tu cuerpo Dale, mueve tu cuerpo Y sigue el flow, 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 flow Bailando bajo el sol Sol, 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 sol Y mira que calor Oh, 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 oh No sé tu bañador Oh, 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 oh Vamos a peо, tú ¿Cuántos no, oh, oh oh Dale, mueve tu cuerpo Oh, 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 oh No sé tu bañador Oh, 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 oh Todos Bailando bajo el sol B T La tiro Go Digamos Digamos No, Tu No, É No, ¡Suscríbete al canal!